Lo primero que habría que analizar es dónde debería ir. Vamos a ver qué hace agricultura y qué hace sanidad, qué se hace en las granjas y cómo se tiene que controlar de alguna forma lo que ocurre en las granjas. Yo entiendo que debería continuar en agricultura y la sanidad animal de esos animales que están ahí va todo en el paquete, en el pack. Alimentación, genética, zootecnia, manejo, bienestar animal, animal, sanidad animal, medio ambiente, etc. En un sitio o en otro lo que hay que hacer es no lesionar intereses económicos de nadie. Que si el resto de los profesionales donde vienen estos señores, por ejemplo, de sanidad a agricultura, y los de sanidad tienen unos ingresos mayores que los que están en agricultura y vienen estos a agricultura, pues habrá que subirle el sueldo a la agricultura. Vamos, digo yo, porque es lo lógico o no. Con lo cual ganará mucho la sociedad, serviremos mucho más al país y por supuesto la profesión en mi opinión también saldría muy reforzada.